Distribuyen guía que promueve el lenguaje incluyente en Chihuahua. América Latina celebra el primer día internacional por el acceso a la información. Guatemala se convirtió en el cuarto país que logra eliminar la oncocercosis. Piden frenar el plan que transforma la dirección de seguridad en Costa Rica. Esto y más en DH Noticias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Núñez y hoy le tengo la información más destacada en materia de derechos humanos. Comenzamos en Chihuahua y es que con el propósito de promover formas de comunicación incluyentes y no discriminatorias por el género, se distribuyó entre el personal de servicios educativos del estado de Chihuahua, la SECH, una guía para el lenguaje incluyente y no sexista. Este documento fue entregado para informar y sensibilizar sobre los cambios que demanda actualmente la ciudadanía en cuanto a la equidad e igualdad de género en la sociedad. Con sencillas recomendaciones, el documento exhorta al uso del lenguaje incluyente tanto en la diaria comunicación verbal, entre el personal, como en el uso de documentos oficiales. En Asunción, Paraguay, organismos internacionales celebrarán por primera vez el Día Internacional por el Derecho al Acceso Universal a la Información, la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Centro de Estudios Ambientales y Sociales, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, así como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y también el Ministerio de Justicia de Paraguay se unirán a la conmemoración. Hoy, 28 de septiembre, es el primer Día Internacional por el Acceso a la Información. Fue instaurado por la ONU e insta a los gobiernos a aprobar leyes, instituciones y prácticas para el avance del acceso a la información como derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión, la transparencia, la participación tanto política como de la sociedad civil y la protección de los derechos humanos. En Buenos Aires, Argentina, realizaron la presentación de una nueva planta de tratamiento de residuos de encenada que procesará el 100% de la basura que se produce en la región capital. El secretario general a cargo de la Defensoría de la Provincia, Marcelo Honores, subrayó que desde su organización hicieron una tarea de articulación para lograr que los esfuerzos comunes coincidan en una solución definitiva y superadora del tema de la disposición de los residuos en la región capital. La planta de tratamiento mecánico-biológico deberá comenzar a funcionar el 1 de enero de 2017 y recibirá un total de 800 toneladas de residuos por día. La Defensoría de los Habitantes pidió a los diputados frenar el avance de proyecto de ley que cierra y transforma la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el DIS. Desde días atrás, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Monserrat Solano Carboni, advirtió que este proyecto para transformar el organismo podría violentar los derechos humanos. Ante esto, envió una carta a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para que frenen el avance, pese a que el plan ya está listo para pasar al plenario y ser votado. Guatemala se convirtió en el cuarto país del mundo que logra eliminar la oncocercosis o ceguera de los ríos, según informó la Organización Panamericana de la Salud. El país centroamericano contaba con el mayor porcentaje de población en riesgo de padecer la enfermedad en el continente americano desde la década de los años 90, con un 41% de las 568 mil personas en riesgo en esta región. La eliminación de la dolencia pudo lograrse con el suministro masivo de una dosis semestral del medicamento Mectizan, adaptado a la estatura y peso de cada persona por un periodo de 7 a 12 años. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo me despido y por supuesto los invito a que nos deje sus comentarios, sus opiniones a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Yo soy Aldo Núñez, hasta la próxima.